Bueno chicos de Proyecto F el día de hoy me he dirigido hasta aquí al centro de Durán para visitar al mejor tatuador de aquí que tiene por supuesto el Cantón Durán y es nada más y nada menos que Carlos Tatu Quiero que vean conmigo y vean el buen servicio que este señor ofrece para todos ustedes ¡Sígueme! Bueno el día de hoy quiero que me ayudes en algo, quiero arreglarme un tatuaje Ok, ya has venido a las manos indicadas, pasemos con el experto Carlos Vamos a ver al experto que va a vernos y arreglarnos el tatuaje el día de hoy Bueno Carlitos hemos venido a las manos indicadas El día de hoy quiero que me arregles un tatuaje porque me quedo feo quiero que me lo arregles ¿Sí lo puedes hacer? Claro que sí Por supuesto, ¿quieres verlo? Sí, sí, podrías enseñarme Entonces, manos a la obra Ok Manos a la obra, señores, este es el paso a paso del segundo tatuaje por Carlos Tatu Señores, atentos, si tienen un tatuaje feito ya saben, aquí se lo arregla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!